Soy una loca, me peino y me maquillo Un pintalabio, primel y mucho brillo Jeans so short, pero siempre con estilo Y los tacones, abriendo mi camino ¿Y tú? Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Triste envidiosa Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Triste envidiosa Tú eres una envidiosa Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Pobre envidiosa